Soy control, soy alegría, sin tristeza y desengaño Soy control, soy alegría, sin tristeza y desengaño Aunque me estén cayendo los años, yo sigo pa' delante todavía Aunque me estén cayendo los años, yo sigo pa' delante todavía Hoy es soledad, amiga del silencio Porque no viene sin calma ni pena, que mi alma está llena de horrible tormento Hoy es soledad, amiga del silencio Porque no viene sin calma ni pena, que mi alma está llena de horrible tormento Movimiento, puro movimiento de cadera, amiga Soy un hombre humanitario, confundido en sus lamentos Soy un hombre humanitario, confundido en sus lamentos Soy como esos cóndores que el tiempo, los va convirtiendo en legendario Soy como los cóndores que el viento, los va convirtiendo en legendario Hoy es soledad, amiga del silencio Porque no viene sin calma ni pena, que mi alma está llena de horrible tormento Hoy es soledad, amiga del silencio Porque no viene sin calma ni pena, que mi alma está llena de horrible tormento Muévete, 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 negra No bailan porque no quieren Cual gaviota solitaria, que se le va tan tranquila Cual gaviota solitaria, que se le va tan tranquila No encuentro racón no legendaria, que mi alma está llena de horrible tormento No encuentro racón no legendaria, que mi alma está llena de horrible tormento Hoy es soledad, amiga del silencio Porque no viene sin calma ni pena, que mi alma está llena de horrible tormento Hoy es soledad, amiga del silencio Porque no viene sin calma ni pena, que mi alma está llena de horrible tormento ¡Gracias!